Arráncame Este dolor tan grande, este sufrir constante, esta pasión tan loca Arráncame El gusto de su boca, la luz de su mirada, el tono de su voz Arráncame Este dolor que llevo, clavado aquí en el pecho, como una maldición Arráncame señor La vida si es preciso Pero ya no me dejes, sufriendo tanto y tanto, la falta de su amor Arráncame Arráncame Este dolor que llevo, clavado aquí en el pecho, como una maldición Arráncame Arráncame señor La vida si es preciso Pero ya no me dejes, sufriendo tanto y tanto, la falta de su amor Arráncame Arrán Bao